Escuchar a Cristina Gutiérrez fue una gran experiencia. Yo creo que logró captar la atención de todo el auditorio, porque es una gran oradora. Y creo que este tipo de eventos, como los del Día de Europa, que vivimos en el Instituto de Estudios Europeos, logran captar la atención de los jóvenes interesados y concienciarles sobre todo lo que se ha hecho en Europa y sobre todo todo lo que queda por hacer en la Unión Europea y que su papel es fundamental.